La posición que tuvo Izquierda Unida en el pasado proyecto ordinario con respecto a las modificaciones de las condiciones del pago, de la devolución del préstamo de pago a proveedores que el ayuntamiento asumió en su momento cuando tenía que hacerlo. Ha habido una serie de declaraciones que a mí, sinceramente, me hacen bastante gracia, porque yo no me atrevería a salir diciendo que soy un mal gestor del área económica y que qué malos que son los partidos de la oposición porque no me dejan gastarme 600.000 euros más en intereses del dinero de los ciudadanos de Linares. A mí, yo no me atrevería a salir así. Por tanto, voy a explicar un poco rápidamente en qué ha consistido lo que se aprobó, porque de alguna manera me parece que está habiendo tergiversaciones, que tampoco en algunos medios ha parecido completamente clara esta noticia sobre cómo queda al final la devolución del pago, porque no se quedan las condiciones como estamos, sino que son más ventajosas para el ayuntamiento de Linares y, por tanto, para el erario público del ayuntamiento de Linares. Y, por tanto, pues, como digo, voy a explicarlo brevemente y a dar también mi opinión sobre algunas cuestiones. Vamos a ver. Efectivamente, el ayuntamiento asumió un préstamo de más de 14 millones de euros cuando se acogió al plan de proveedores que el Gobierno impuso, de alguna manera, a los ayuntamientos para poder hacer frente a esa deuda privada que tiene el ayuntamiento con los distintos proveedores. Y, bueno, pues lo asumió en las condiciones que se daban de intereses y que suponían dos años de carencia, es decir, dos años de pago únicamente de intereses más ocho años de amortización de capitales. Esas eran las condiciones que tenía el ayuntamiento de Linares. Resulta que, hacia el mes de abril de este año, el Gobierno de la Nación ofrece a los ayuntamientos, a los ayuntamientos españoles que se han acogido este plan de proveedores, ofrece una modificación de esas condiciones a las que antes me referí. Y daba tres supuestos. El primero de los supuestos era para ayuntamientos, pues prácticamente en situación de quiebra, que no es la situación del ayuntamiento de Linares. Por tanto, ese quedaba directamente eximido. Y había otros dos supuestos, otros dos condicionantes, los que se podían asumir, acoger, perdón, los ayuntamientos. Uno, la opción B, que significaba rebajar el tipo de interés en un 1,3%, pero con un año más de carencia, es decir, pagando un año más únicamente de intereses a los bancos. Y una opción C, que era la que Izquierda Unida dijo en la comisión que aceptaba, que era la que tenía que ser la mejor, que era simplemente acogerse a una rebaja del 1,4% de intereses, dejando el resto de condiciones igual. Quiero decir que la opción C suponía no dejar, lo que se aprobó en el Pleno no es dejar las condiciones del pago de proveedores como estamos, sino pagar menos, directamente pagar menos. El Partido Socialista quería la opción B, que era tener un año más de carencia, con el consiguiente pago de intereses, en vez de empezar a pagar la amortización de capital, que tocaba ahora en 2014, un año más de carencia, con el argumento de que el ayuntamiento así podía tener más líquido. Ese era el argumento, esa era la ventaja que se supone que tenía esa situación. Bien, ¿por qué no acogemos a la opción C? Yo creo que es lo que es de cajón. Si se te da la oportunidad, cualquiera que se le da la oportunidad de pagar menos intereses, se acoge a eso, que es lo que han hecho ayuntamientos con mayoría absoluta, como por ejemplo el de Andújar. Porque decía el señor Moya que es que lo que pretendemos es asfixiar el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento de Andújar se está autoasfixiando por haber cogido directamente con mayoría absoluta la opción C, o el ayuntamiento de Andújar se está autoasfixiando por haber elegido la opción C, que ni siquiera tiene mayoría absoluta y los grupos de la oposición se han abstenido. Podían haber tomado otra actitud, no. Es decir, se están autoasfixiando esos ayuntamientos por decir que van a pagar menos. Puede parecer una contradicción, porque si va a pagar menos, a lo mejor podrá tener menos liquidez. Pero bueno, vayamos al fondo de la cuestión. El Partido Socialista, por tanto, pretendía, pretendía acogerse a una condición que suponía al final llegar a pagar más de 600.000 euros más solo de intereses, solo de intereses a los bancos. Para decir, así puedo tener más liquidez. Nosotros qué es lo que le decíamos y lo que le repetimos al señor Moya. Dice que este no es un problema presupuestario, pero cuando aprobamos un presupuesto en diciembre de 2013 para el año 2014, en ese presupuesto aparecía que ya el ayuntamiento tenía que empezar a pagar la amortización de capital. Por tanto, en el presupuesto ya aparecían esas cantidades y aparecían con su correlato en cuanto a ingresos. Por tanto, ya sabíamos que ese dinero tenía que estar, sabíamos que tenemos un plan de ajuste que está funcionando, que aprobamos con el Partido Socialista, Izquierda Unida en su momento, un plan de ajuste para poder acogernos al plan de proveedores, un plan de ajuste que garantiza, que garantizaba y garantiza el pago de nóminas y la prestación de servicios públicos, que además se estaba cumpliendo hasta ahora. Y, por tanto, digo que cuando aprobamos el presupuesto eso lo sabemos. ¿Qué me está diciendo el señor Moya? Que si no nos acogemos al plan B o a la opción B, que supone ese año más de carencia, estábamos abocados a no poder cumplir con el plan de ajuste. Es decir, ¿qué tenía pensado hacer si al Gobierno no se le ocurre en su momento, en abril, sacar esta orden por la cual los ayuntamientos podían modificar estas condiciones? Porque nadie sabía que eso iba a suceder. Por tanto, ¿qué tipo de gestión se está haciendo en el área de economía? ¿Está usted diciendo que estaba abocado el ayuntamiento a la ruina y a no poder pagar nóminas y a no poder prestar servicios y a tener problemas de liquidez cuando eso no ha sucedido en años anteriores? ¿Qué tipo de argumento es eso? Por tanto, no estamos en absoluto convencidos de que esa fuera la mejor opción. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque el Gobierno ha puesto el regalito envenenado a ver qué ayuntamientos picaban. Algunos se han ido a la opción C, que era la de simplemente pagar menos intereses, y otros a ver si picaban, porque, claro, como resulta que los bancos les han obligado a bajar los tipos de interés, pues han dicho el Gobierno. Bueno, venga, vamos a ver si algunos pican y de esta manera los bancos lo que van a perder, pues bueno, que saquen un poquito más con este plan. Y entonces, algunos ayuntamientos, a los que por las razones que sean les interesaba mantener una mayor liquidez en la que ya tenían, se acogen a esto. Pero claro que estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando del dinero público, estamos hablando del dinero de todo. ¿Con qué cara coge Izquierda Unida, va a coger y va a apoyar, a aprobar que los linarenses paguen 600.000 euros más de intereses? Por una mala gestión, como parece él mismo estar reconociendo, por una mala gestión del área económica del Ayuntamiento de Linares. Estamos hablando del dinero de los linarenses. Claro, si no existiera en el Ayuntamiento de Linares una visión patrimonialista del mismo por parte del Partido Socialista y concretamente por parte del alcalde Juan Fernández, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. A lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, porque a mí me hace mucha gracia determinado tipo de declaraciones, que si pinza económica, que si no sé qué, me estoy haciendo doblemente el ridículo. Decir que ahora no voy a poder pagar porque no puedo pagar más intereses y salir hablando de la pinza, cosa que ya no se cree nadie a esta altura de la película, porque son declaraciones ridículas, porque además que es pinza. Izquierda Unida desde el principio en esta corporación, hace tres años, decidió mantener su independencia como grupo político. No hizo ningún tipo de pacto, ni hizo pacto con nadie. Y ha mantenido su independencia en estos tres años y la va a seguir manteniendo desde aquí al final de la corporación. Ha hecho acuerdos con el Partido Socialista, algunos menos, pero algunos con el Partido Popular. Con el Partido Socialista hemos aprobado dos presupuestos, que yo recuerdo. Hemos negociado dos presupuestos y hemos aprobado conjuntamente dos presupuestos. Con el Partido Popular hemos llegado a algún tipo de acuerdo y aquí en este caso concreto no se trataba de un acuerdo, sino que estábamos de acuerdo en que era lo mejor para dinero. Entonces, Izquierda Unida vota lo que considera mejor con uno o con otro. Porque es un grupo político independiente en el Ayuntamiento de Linares. Los que no pueden coger una pataleta y porque no votan lo que yo quiero, pues entonces ya somos no sé qué, somos no sé cuánto. Y además, ¿qué es pinza? Porque yo también puedo hablar de pinza. Pinza es ponerse de acuerdo con el Partido Popular en el que sigan los servicios privatizados en el Ayuntamiento de Linares. Pinza es subir el agua a los ciudadanos para que aguales no pierda dinero. Pinza es seguir manteniendo el servicio de limpieza privatizado que cuesta mucho más que si fuese público que se pudo haber recuperado en esta corporación. ¿Quién hace pinza? ¿Quién vota lo que le interesa en cada momento y se alía con quien le interesa en cada momento? Contigo el presupuesto privatizo con el Partido Popular. Hombre, ya está bien. Ya está bien que esto es de los ciudadanos de Linares. Que el dinero público es de los ciudadanos de Linares. Lo dejo a Fernández. Y que nosotros nos vamos a apoyar que los linareses paguen 600.000 euros más de intereses para que tú puedas hacer campaña electoral. Hombre, ya está bien de recibir insultos y ya está bien de esta visión patrimonialista que tiene el señor alcalde del Ayuntamiento de Linares. Y esto, no sé si me dijo algo lo que quería decir. Bueno, sí, hay algo más que quería decir. Bueno, más que lo traía apuntado. Hace el alcalde una alusión, así como que no viene la cosa, ¿no? Claro, para que se oyera, pero fuera de… Cuando aprobamos la opción de la compra de activos de Santana, dice, bueno, que ahora no sé si vamos a poder hacerlo. Pues a ver votar en contra. Pues a ver si la prueba de que hay liquidez que aprobamos esa moción. Porque nosotros aprobamos la moción teniendo tranquilidad de que puede hacerse una modificación de crédito y ya veremos de dónde se saca. Pues ya lo estudiaremos, ya lo veremos. Pues ya lo verán los concejales de Hacienda. Pero no ha hecho ahora la culpa de que por eso no va a poder, sino va a votar en contra de la compra de activos de Santana. Si resulta que no iba a haber liquidez, según tú. Bueno, yo creo que aquí las cosas se sueltan así, de cualquier manera y sin ningún rigor. Y, al fin, ¿quién es responsable de esa gestión? Pues que ahora va a ser la oposición que no tiene el gobierno de la ciudad y que no tiene delegación de áreas la responsable de eso. ¿Quién es responsable de eso? ¿La base izquierda unida es responsable de eso por que no se voten 600.000 euros más de intereses? Tú sabes lo que estás haciendo. Mirar de economía para no estar pagando al día o a dos meses.